No se dejen dar pajacería, yo iba a decir no se dejen dar garabato, porque cuando uno muestra que tiene capacidad, que es honrado, que es íntegro, que ama a su pueblo y trabaja para su pueblo, yo he hecho ya proyectos con el señor presidente y lo hice con la don, entonces es mentira que si yo, mi padrino no me ayuda, no nos van a ayudar, es paga. Los proyectos son de los salvadoreños y para los salvadoreños. Es triste cuando no se tiene un plan de trabajo y la sombría lo que diga el presidente, yo voy a hacer lo que diga el presidente. Esa es la sombría, vamos a trabajar con lo que diga el presidente. ¿Por qué? Porque no hay un plan de trabajo, porque nunca lo ha tenido, porque no pueden hacerlo, si no han trabajado. Han estado de alcaldes y ¿qué han hecho en Nuevo Cucatlán? ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Destruir lo construido, de verdad. Y ahora vienen con cantos de sirena, que en antiguo Cucatlán, ahí andaban con una fotocita en el teléfono, esto les voy a hacer, bla, 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 yo también se los puedo llevar. Pero yo hablo con realidades y con trabajo. Yo no me ando, metiendo, en ninguna de las situaciones que no se pueden dar. Basta ya, señores. Basta ya de estarle dando batón con el dedo al pueblo. Te regalan unos libros. Los libros son de tu impuesto. Hay que agarrarlos. ¿O no? Te regalan una campaña. ¡Milagro! 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 Te dan una campaña de fumigación que la llevan solo en las campañas. Milagro Navas y su consejo municipal y el equipo lo hace todos los días en Antiguo Cucatlán. Y esos proyectos que son una realidad van para la libertad este. Ustedes van a tener fumigación en los cuatro municipios todos los días. Recolección de basura. Vamos a recoger la basura como debe de ser. Y que no les den paja que vamos a aumentar los impuestos. Ahí estaban diciendo que Antiguo Cucatlán tiene los impuestos más altos. Y hay dos alcaldías, la de San Salvador y la de Santa Tecla. Tienen los impuestos más elevados y tienen las deudas más grandes. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con eso? Más que seguir mintiendo, mintiendo, mintiendo y mintiendo. En cambio, la reina del este les va a responder.